La instalación de ladrilleras sigue siendo un dolor de cabeza para la administración municipal por los daños que causa la salud. Actualmente, tan solo en la zona urbana, han detectado 200 ladrilleras y aunque trabajan en el derribo de estos comercios, la reincidencia es alta, por lo que el titular de Medio Ambiente, Albino Ponce, dijo no frenar los trabajos en este tema. Al inicio de cuando sumo yo a la dirección de Medio Ambiente, me pasan un reporte de que tenemos aproximadamente 200 ladrilleras en lo que es la mancha urbana. Ubicadas en diferentes áreas y zonas de la ciudad, ahorita tenemos clausuradas 25, hemos derribado 12 en lo que va de esta administración, en próximos días estaremos derribando otras más, nada más que estamos esperando ahí que culmine el procedimiento que en conjunto con el juzgado municipal tenemos que llevar a cabo, porque ese es un proceso que se tiene que hacer de acuerdo a como lo establece la normatividad. Pero créanme que estamos trabajando a diario, la policía ambiental atiende todos los reportes, andan pendientes, vigilando que no se construyan nuevas ladrilleras. Yo creo que esa es la indicación del presidente Toño Ochoa que podamos abatir en su totalidad el tema de las ladrilleras. Sí, sí hay, sí hay, por eso le decía ahorita que derribamos tres y se ponen dos, o sea, detectadas ahorita, son pocas, no tenemos prácticamente, pero sí las reportan conforme derribamos unas, de repente ya nos aparecen y vamos y atendemos los reportes de que ya se instala una por acá, otra por acá, y vamos de inmediato al tema del procedimiento. No podemos llegar nosotros y clausurar inmediatamente. La policía ambiental inicia un procedimiento y los atornos al juzgado administrativo. El director comentó que otro de los problemas que causan estos comercios productores es el daño ambiental, por lo que la dependencia no descansa con las clausuras y los derribos, pese a la reincidencia de los productores ladrilleros. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García. ¡Gracias! ¡Gracias!